La Catedral de Palencia abre sus puertas a un evento único. Con motivo de su séptimo centenario nos ofrece, entre los meses de junio y diciembre, la Muestra Renacer. Un encuentro entre fe y cultura en claves contemporáneas. Un despliegue artístico en el que se muestran más de 160 obras procedentes de museos, catedrales e iglesias de toda España. Una experiencia irrepetible. Renacer. La Catedral Trisformada.